Nosotros al principio de la pandemia, el año anterior, proyectamos una fábrica, una fábrica de pastas, y bueno, el principio fue complejo por ley, o sea, las máquinas, el vínculo de nosotros con las máquinas, toda esta maquinaria nosotros la compramos en Rosario. Entonces, justo en plena pandemia tuvimos el problema este del traslado de las máquinas, nosotros trasladarnos hacia allá para la capacitación y todo ese tipo de cosas. Así que, en realidad, nosotros llevamos cuatro meses efectivos de nuestra fábrica. Nuestra fábrica, tuvimos la suerte antes de la pandemia de tener el Registro Nacional de Establecimiento, el RNE, con eso nosotros pudimos trabajar, por lo menos en el perímetro regional, porque estaba en pendiente todo el trámite de RNPA, para que esté en góndola de todo el país, si vos quieres. Entonces, eso demoró otro buen tiempo. Mientras tanto, nosotros fuimos aprendiendo y tuvimos el apoyo realmente de toda la comunidad de Villa Rosario en esta parte de aprendizaje, porque fuimos testeando en Villa Rosario y en la región qué nivel de aceptación tenía el producto. Estoy muy, muy agradecido de nuestra gente, de nuestros comerciantes, principalmente los supermercados, nos abrieron las puertas, los grandes supermercados de acá nos abrieron las puertas inmediatamente. Después, todo el comercio mineralista también nos aceptó. Así que estamos muy agradecidos. Es una cuestión que no quería dejar pasar también, porque ha sido como volver a cimentarnos, volver a creer. Inclusive, nosotros cuando vendemos algo, siempre lo vendemos sobre la base de la confianza de lo que hacemos. Y necesitamos tener esa experiencia de creer en lo que hacíamos. Empezamos a hacer todo un programa de ventas. Nos hemos dividido quien trabaja en ventas, quien trabaja en producción, de las cabezas, digamos, del equipo principal, que son mis hijos. Hemos tenido nuestras estrategias que han rotado en ventas. Hemos hecho un programa de ventas y vamos alcanzando rápidamente algunos objetivos. Llevamos 15 días de inserción en Córdoba. Y la verdad que también tenemos contacto de nuestros negocios hoteleros, distribuidores que del mismo modo nos abrieron la puerta y nos permitieron nuestros productos. Aparte, hacemos un puerto a puerta, estamos haciendo un barrio por barrio. Y bueno, eso también lo hacemos personalmente. Estamos muy contentos. La maquinaria que nosotros compramos ahí es de primera línea y apuntamos a tener volumen, mucho volumen, y la capacidad instalada da para eso. Inclusive la capacitación de los chicos ha sido muy buena. En realidad también tengo que agradecer a gente que nos ha ayudado, desde la gente de Rosario, la capacitación. Y acá, localmente, Sergio Buen Giovanni nos dio a una mano tres meses. Él tuvo experiencia en vínculo con las pastas, con este mundo de las masas. Así que fue muy valioso para nosotros. Lo agradezco también un montón. Yo, inclusive, la idea es testear el mercado de inserción a través de todo lo que es línea de pascualina, disco de horno, disco de árabe. También decidimos esa línea como una estrategia porque es el menos perecedero del tema pasta, digamos. Una vez que nosotros canalicemos ahora todo el circuito comercial, vamos a ampliar, vamos a extender la línea de producción a lo que a lo mejor probablemente sea en pasta rellena, todo ese tipo de cosas. Pero primero tenemos que abrirnos las puertas, que es todo un proceso, ¿viste? O sea, realmente llevamos cinco meses y la apuesta es por lo menos de un año de comercialización. Esta pandemia ha traído muchos cambios y, bueno, remarla hasta el día de hoy, ¿no? Sí, sí. Bueno, es como volver. Nosotros, en realidad, nos ha aprobado nuestra fortaleza, nuestra juventud, nos ha aprobado al límite. Porque sí, nos ha... Pero nos ha renovado, ¿viste? O sea, la fuerza nos ha renovado. Y, bueno, sé que es difícil el contexto, pero también podemos decir que se puede, ¿viste? O sea, sé que es un gran esfuerzo, pero nosotros podríamos decir que se puede. Nosotros teníamos prácticamente dos unidades de negocio, que era la que comercializábamos en Córdoba y en la sierra, que era turismo y hotelería. Y más un corredor que había hecho mi hijo David en líneas saludables. Teníamos dos. Y hoy pasamos a tener cuatro. Dos que están en stand-by hasta que esto se termine. Y, bueno, estas dos creaciones nuevas, que es el cereal, todo eso que tenemos apuntado, que lo vamos a tratar de darle un impulso a todo lo que sería, o sea, un nuevo impulso donde vamos a ajustar las compras, básicamente, para tener el beneficio al cliente de que tenga un buen precio y vamos a tratar de estar comprando todo en base de producción, donde se genera el producto, estamos negociando todo ese tipo de cosas, y, bueno, y las pastas. O sea, son dos unidades nuevas. No sé cómo vamos a hacer después todos juntos, pero vamos a estar.